A la Americana se le queda corto, pieza clave en el último cuarto en Melilla, la última jornada, cuando en el banquillo local pedían pasos en esa jugada. Recibe a Surmendi, recuerden que dan 8 para Mungo, que tira de 3, anota. Y anota, a placer, veremos. A la Americana se ha convertido en base, ahora sí se queda sola en la esquina, y ahí no, pero... ¿Recibir boquete? No, se ofrecía, recibió Julieta. Autobús ponga rumbo a Navarra durante toda la noche, que da una exploración antes de marchar. Cuando Mungo anota el triple, que la flota ahora sí, se la presiona un poquito más. Mungo sin bote, recibe boquete, quedan 8 de posesión. Se va Cabrera para adentro, el triple de Mungo, veremos, quedan 2, se va a tener que tirar, se queda sin bote. ¡Qué bien lo hizo!